Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estamos más que listos y preparados para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos, ya sabe que aquí no le vamos a mentir como los medios de comunicación corporativos, si lo hacen, ahí sí, pues les gusta a ellos salir con tonterías y decirle que tienen el periodismo objetivo, la verdad absoluta que miren, definitivamente no existe. Pues ahí estamos con mucho gusto, despertando con con usted, como lo dice la cortinilla, y queremos darle más bien paso a la voz más importante, su voz, la voz del pueblo. Saludos, saludos a todo mi equipo de Sin Censura, a todos y a la audiencia, pues miren, yo creo que yo todo el tiempo de que me informo con muchos noticieros como este, en este caso, Sin Censura, yo si todo el tiempo le digo a la gente, al público, le pudiera dar este mensaje, seguir firmes hasta ahorita, gracias a Dios nos ha salido todo muy bien, yo nunca me he creído de las mentiras, de las ofensas, porque a eso es lo único que se ha dedicado la oposición, a mentir, a mentir, y a insultar a este gobierno y no se diga al presidente. Entonces, no tienen nada que ofrecernos al pueblo, más puras mentiras y ofensas, tenemos que seguir firmes y hay que votar, hay que votar. Que tengan excelente día a todos ustedes los trabajadores, colaboradores de Sin Censura, no digo nombres, porque son bastantes, hay que seguir apoyándonos unos a los otros. Yo le quiero agradecer con todo nuestro cariño a Chante Marín, que nos envía esta muy interesante voz del pueblo, efectivamente lo que tenemos que hacer es participar, eso es lo que queda de inmediato, la participación. Así como Chante Marín, que nos manda estos hermosos deseos, usted nos puede mandar un mensaje aquí a la voz del pueblo, al 773-475-7214. Acuérdese que si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, es muy fácil, lo que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. Le pido por favor al equipo que nos grabe para ir a...